Hola, ¿cómo están? Este es otro video de gracia Muchísimas gracias por las visitas a los videos Y nada, quería comentarles que pues me han estado insistiendo para que estemos videos y que sean con vos Y pues, se siente muy bien que les interese que sea con vos Aunque yo siento que tengo una voz horrible, pero bueno Entonces, este... Nada, no siempre puedo subir videos con vos porque a veces no está el silencio que me gusta Para que el sonido salga limpio, salga muy bien, bueno, al menos bueno Entonces, es muy inconveniente para mí, ¿no? Pero bueno Este, lo que quería comentarles es eso Que pues yo intento que el sonido salga lo más limpio posible Y a veces no tengo el silencio oportuno Y también estoy ocupada y no puedo hacerlo como me gustaría Quizás más veces Entonces Y entonces A mí me gusta el sonido que sea lo más bueno posible Sí, estoy verificando si está grabando ¿Sí? Bueno, ya voy a hablar Bueno, ya voy a hablar Bueno Entonces, este... Estas son las razones Y espero que me comprendan Cuando a veces no puedo subir con vos Porque pues no es que sea una persona que no tiene nada que hacer Y pues pueda hacer todo el tiempo en los videos Y lo vea como está, como me gustaría Que sí fuese así Cosa que no creo Porque va contra mis ideales Y lo que pienso Que pues Uno debe trabajar, estudiar O mantenerse pues activo, ¿no? Pues porque uno está vivo, ¿no? Entonces Nada Y espero que me comprendan Y muchas gracias por los comentarios tan lindos Que han tenido, de verdad Muchísimas gracias Un besote para cada uno de esos comentarios tan lindos Y nada Que me agradecele muchísimo He llegado a los 200 suscriptores Y no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo, de verdad Muchísimas gracias, chicos Muchísimas gracias Estoy totalmente muy feliz No puedo creer que Sasha haya llegado a esa cifra Estoy muy contenta Le mando un besote a cada uno Bueno Antes que me olvide Porque siempre me olvido Quería mandar los saludos Que pues Se hubieran quedado pendiente No es que no quería hacerlo Sé que no hacía un tiempo Para hacerlo como los videos anteriores Que no se había grabado El mismo día que juegue por la arena de Spider-Man Y nos había hecho el mismo sábado, creo O no, viernes Y este No puede, no puede Mandar los saludos Porque pues Un par me olvidé Y los demás Se dieron después Entonces No pudo No siento muchísimo Pero esta vez sí Esta vez sí No hay excusas Y es más Tengo el este La tabla de tal lado Para ver quién es Saltado en el taludo Bueno Un saludo para este En los comentarios Para las agradables Me estoy nerviosa Sí Por las agradables visitas a mis videos De verdad Estoy muy Muy halagada Este Porque Dedicas tiempo Del internet que pagan Para ver mis videos A cada uno Entonces Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias También un saludo para Max También Que siempre visita mis videos Que también es amigo La conozco Y Es una gran amistad Un saludo también para Ah sí Siempre me dice que le mande los saludos Pero me olvido Realmente muchísimo Ahora voy a empezar a hacer un blog de notas Bueno Si es que quiere más saludos Este Para Carlito Un saludo Este Para ti querida Y este Un saludo también para Este Ay creo que me duele Ah sí Un saludo para Joselito también Sí Ven ven No tengo el silencio oportuno Por eso me refiero De que tenga un perrito Que pues En fin Ya después lo voy a cazar un ratito No Es que bueno Nada En fin Intento que tus amigos No sale lo más Lo más limpio Pero a veces No sale Entonces Nosotros me doy impresionado Y que sube Y pues sí Tiene razón Sí Ya es hora Y también porque tengo que subir a Elsa Bueno Está mandando los saludos Saludos Bueno Lo voy a repetir Para Clever Saludos para Clever Saludos para Alex Saludos para Joselito Saludos para Max Saludos para Carlita Saludos para Para Ritchie Saludos para Ah bueno Déjenme verificar ¿Quién más? ¿Quién más? Alex No No hay nada más Creo No hay nada más Saludos para Max Joselito Bueno A ver Vamos a Vamos a Sí Odio Vamos ¿Ya? Los que saben Bueno Gran parte de mis videos Mis amiles videos Pues Yo hablo así Bueno Vamos a empezar Este ascenso es muy importante para mí Porque pues Me identifico muchísimo con ella Cuando pues estoy feliz No es que es la locura de Elsa ¿No? No es que tenga una bazooka Ni tampoco Unas katanas Tampoco Es Este Es No sé Esa actitud a veces que es así Muy loquita Muy Es 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 la actitud simplemente que cuando pues Yo puedo estar feliz Es Vale Conocí a compañeros Me han dicho Te han plagiado ¿Ves? Bueno Entonces Nada Vamos a proceder a subir la rango 5 Esperé muchísimo por ella Y por fin Ha llegado la hora Ha llegado la hora De subirla Muchísimas gracias por la visita De verdad Los dos suscriptores No me lo creo Es Es Increíble para mí Gracias Gracias Y como ven Pues nada Yo no he cambiado Estoy haciendo pues sencilla Porque no veo No veo motivo Para que ser Pues Pues Yo respeto El concepto de las demás personas ¿No? Que puedan ser Pues no sé Un poco presumida ¿No? Si te puedes presentar No me cae Sinceramente Pero bueno Entonces Yo lo respeto De todos modos Son los respetos Pues tendrá su razón Y todo eso Pero No lo comparto No lo comparto Me encuentro Fuera de lugar Este comportamiento Porque pues Todos Nosotros Estamos a decir ¿No? Todos Y pues Y pues nada Yo no respeto No lo comparto Pero Jamás Sería Jamás Sería Ese tipo De personas Que pues Ay Están Diciendo Bien Mira 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 Que lo tengo Así Y tú No Y no Sé Cosas Que las veo Realmente Desubicadas Y fuera de lugar Jamás 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 El día Que sea Eso A cada uno De los Suscriptores Les voy a enviar Les voy a enviar 500 euros A cada uno A cada uno No voy a cambiar Nunca Es que me voy a agradecer Y no es una poste Mi manera de ser Es mi esencia Entonces Sí, estoy verificando Están grabando Sí Entonces Es lo que quiero dejar claro ¿No? Y pues Yo siempre voy a ser así Porque es mi manera de ser Y respeto la postura De los demás Si es que necesitan serlo Pues Su opinión Centra sus razones No sé Pero Yo no Y bueno Nada Ay, qué bonito Mira cómo es Yo siempre había Vido de gente Subiendo así Este Con Puro de 5000 Y yo decía Wow Qué increíble Algún día llegaré a hacerlo Yo decía No, jamás Hasta que pues Nada Ahora es de hoy día Bueno Hoy creo que otra vez También No me acuerdo Entonces Este Nada Como pueden ver Este ya es el número actual Es un día actual Es un día de hoy Mía Pues Reciente Ya no es tan tío Que estoy estudiando Este Y ya este Bueno Mi número de ronas Porque pues Compré en las visiones Y Una gestión dura Una gestión muy dura El día que la Que la tomé Pues No pude dormir Me atormentaban Los fantasmas De mi rondita Dice No, por qué no gastaste Porque No, que era más Preciosa Me decía Ay Ay Se dio Nivel 50 Sí Completo Sí Bueno Nada Me atormentaba Me atormentaba Mientras dormía Entonces Sí Ay Sí Estoy loca Bueno Bueno Pero Es un buen Un toco de locura Pienso que Debes En ciertas ocasiones Cuando están Importantes Cuando toca Ser maduros Y también Cuando uno tiene que ser niño O tiene que Pues No sé Ser así Un poquito Loquito Este Tiene que serlo No tiene Hay Hay momentos adecuados Para cada cosa Y para lo que me decían Ay no Pero Así Por la duplica No Es una experiencia Que jamás voy a volver a repetir Porque me estresé muchísimo Este Y otra Es porque Este Mi Este Wemple Este Tenía la gema De despertar Espero que aparezca En el perfil Vamos a ver que pasa Déjame ver Si está grabando Sí Si está grabando Sí Sí Si Si está grabando Estoy insegura Comprenden chicos Por favor Aquí está Y Despierta Ay que bueno Este Vamos a ver Vamos a darle Todas las piedras Tomas 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 No Primero las de acá Que son poquitas Dos Dos piedritas Y vas a decir Ay no pues que poquito Pues Espérate Que van a tener Todo lo demás Y se acaban Todas las piedras Y quedó con 5600 Sí Ahí estaba El ladito Eso Eso es mi contraparte Es gracia Son dos personalidades La primera es La personalidad De gracia Y la segunda es Un poquito La apariencia De gracia No hablo de mí Entre tercera persona Porque O sea O sea No estoy hablando De mí Entre tercera persona Como si me estuviera Y estoy dedicando No no Para nada Es 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 Son los nervios Son bromas Y todo eso Jamás Jamás Es Es La persona A mí me van a leer Esas personas Que les quede muy claro A mí me van a leer Esas personas Si yo subo videos Y todo eso Para compartir mi energía Con vosotros Y pues para compartir Lo que yo pueda saber Sobre Este El juego Todo lo que se sepa Estoy dispuesta Compartirlo Este Y pues Y pues nada Eso Nada Muchísimas gracias Nada Lo mismo que uno Repetir Me da a leer Esas personas Esas personas No puedo tener contacto Porque me dan alergia Mi dermatólogo Es eso No mentira No pero Alergia Lo digo Porque me fastida La expresión De esas personas Es su actitud Es honestamente Lo que siento Y pues Muchísimas gracias Por ver el video Gracias por la visita Me despido No con Bueno Con el perfil No Porque Bueno Un ratito Ya Me despido Con eso Ay tan linda Así Ahí está Con el perfil De esta Y su Viene de singular Así Así Está en italiano No voy a entender nada Entonces Bueno Pero en español Ya saben vosotros Oh Quieres que se da Les traduzca Yo soy paciente Chicos Bueno Este No Muchísimas gracias Por ver el video Un besote Enorme A cada uno A cada una De las agradables Visitas Los quiero muchísimo Este Y no son besotes Simplemente Porque sea cliché No Son besotes Para cada uno Para cada uno Muchísimas gracias Gracias Por dedicar su tiempo Para ver este mini video Gracias Sí Gracias Y pues Este Si te gustaba el video Pues Pues sí Dale like Si te ha gustado Dale like Pues si no te ha gustado Pues no le des mejor nada Si te ha gustado Le das like Si no te gustó No le des a nada No 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 existe El botón dislike Por favor Por favor No existe El botón dislike Gracias Un besote grande Un besote grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!